Iniciamos el recorrido provincial contándoles que la S. San Antonio de Padua del municipio de Pinchote organizó una marcha con el objetivo de promover el buen trato y respeto por las diferencias, una meta del Plan de Intervenciones Colectivas PIC 2016. A esta marcha se vincularon diversos actores sociales. Gracias. Para finalizar con el recorrido, un incidente se presentó en la movilización que realizaron los transportadores desde El Socorro hacia el municipio de San Gil. Al parecer, un conductor resultó lesionado con el retrovisor de un vehículo. Un incidente que desafortunadamente por la intolerancia de la comunidad y muchas veces por dejarse llevar los ánimos, estas personas se le atraviesan a una NPR que se encontraba transitando en estos momentos, tratando de no dejarla pasar. Desafortunadamente no midieron las consecuencias. Iba pasando el vehículo y una de estas personas es impactada en la ceja izquierda con el retrovisor. Hay una situación especial. Lo que hay que coordinar es con los líderes, con esta gente que tiene el liderazgo sobre los demás compañeros y que no vayan a tener situaciones en las cuales no haya una unión de mando, donde no haya una congruencia, porque desafortunadamente estas incompatibilidades entre las personas son las que producen estos casos.